El Presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados 11 decretos que conforman la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social. Se propone una reforma constitucional a los artículos 4º y 123, la creación de cuatro nuevas leyes, la abrogación de dos leyes y la modificación de 15 ordenamientos legales. El Presidente propone a esa soberanía dar cumplimiento a siete de los compromisos establecidos en el Pacto por México. Estos compromisos están dirigidos a implementar la seguridad social universal y a realizar una reforma hacendaria que simplifique, transparente y nos dé mayor justicia en el sistema tributario. México necesita una reforma hacendaria, una reforma hacendaria para crear un sistema de seguridad social universal, que nos dé impuestos más justos, más transparentes y más simples y que nos permita acelerar el crecimiento económico en lo inmediato, pero también de forma sostenida y a largo plazo. Con la reforma hacendaria todos haremos más por el país y México hará más por todos los mexicanos. Con la reforma hacendaria México crecerá más, será más justo y abrirá mayores oportunidades para que cada persona pueda escribir su propia historia de éxito. La reforma hacendaria es por México y por cada uno de los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.